De que rayada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera y yo muriendo Y de que modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era? Risa siempre nunca llanto Como si fuera la primavera no soy tanto En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa De su rosa principal De que rayada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera y yo muriendo Ay, yo muriendo Mundo capullo de Alelí Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú que lo sabes capullito de Alelí No hay en el mundo para mí Otro capullo de Alelí Que yo le brinde mi corazón Tú solo eres ese ser A quien le he dado mi querer Y te le brinde lindo Alelí Fidelidad hasta amor Y que por eso yo te canto a ti Lindo capullo de Alelí Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Porque tú sabes que no te ha de mí Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Por una Vena viene Cabalgando José Montoro Se viene desde el barranco A ver la flor de abancares En su bere, bere, criollo Va a lo largo del camino Con jipi, japa y pañuelo Y poncho blanco de lino Mientras corre la mañana Su recuerdo juguetea Y con alegre retoso Su caballo pajarea Fina garúa de junio Le besa las dos mejillas Y cuatro cascos Gantando pan Camino de abanca Es que el gozo que es mi chalá Cuán elegante y carroso Sujeta sus pinas riendas de cera Que es blanca y roja Que dulce gobierna el freno Con solos cintas de cera Al dar un quiebro gracioso Al criollo bebé Esta noche queremos pintar Además con la Carmen Porque Carmen está cumpliendo No solamente con venir a vernos Y a cantarnos Y a regarnos la vida Sino que además está cumpliendo Veinticinco años de carrera Me cansé de robarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí Que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo calisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar La verdad La verdad Really Lu ett En el Lo Lo